¿Y cuándo te proponen llegar a Canal 13? Buena pregunta, porque yo estaba en ese minuto, fue como a mediados del año pasado. Y yo llevaba tres años haciendo un programa de radio en las mañanas y en prensa en CNN. Estaba medio cansado. Sí, estaba ahí, ya. Estaba, pero así, era todo el día, era de seis de la mañana, muchas veces hasta nueve de la noche, estaba, pero... Ah, no paraba ahí. No paraba. Ya. Porque prensa y en política, tú puedes pensar que a las seis de la tarde está ahí listo, pero habla un ministro y te cambia. O sea, hoy en día es muy duro. Yo decía, bueno, tres años, está bueno. Y había avisado en el canal que yo, terminando la elección presidencial, que ganó Boric, digamos, que no los voy a dejar antes de eso, pero yo después de eso probablemente iba a renunciar al canal. ¿Quería ir a buscar otra alternativa? Estaba pensando en irme a Chile. Ah, ya. Buscar alguna beca. Siempre he tenido el sueño de vivir en Italia. Ya. Por tradición familiar, yo creo. Por tradición familiar. Ojalá estudiar algo, pero si no también se puede hacer otra cosa. Claro. O puede ser el trampolín para algo más en Europa. Yo viví un año en Australia, por ejemplo. Ya. Pero me faltaba esa, no estoy casado, no tengo hijos, como que se puede. Te da la facilidad de perfeccionarte profesionalmente. Exactamente. Entonces yo dije, esta es la oportunidad. Después de estos tres años, que estuvieron buenos, laboralmente desafiantes. Ya. Esta pausa, y en eso llegó esta oportunidad. ¿Te llamaron? Me llamó una persona que había sido profesor mío de la escuela. Ya. Y que trabajaba en el proyecto. Dijo, te interesa, tenemos que hacer ciertas pruebas, pero estamos pensando en ti. Y así empezó esto. Entonces ahí, para mí fue genial. Si bien tuve que dejar también la radio, yo que me gustaba mucho, Radio Universo, era una oportunidad de hacer algo completamente. Yo toda la vida estuve en prensa con estos programas de corte político. Sí. Un matinal, aun cuando tenía un margen de actualidad importante, es otra cosa.